Bueno, vamos a ver si se ratifica lo que se viene dando en las últimas elecciones, que es que los oficialismos están fuertes, que los oficialismos están ganando. Pero de todas maneras, bueno, vamos a esperar, como decían recién, los votos están cuando se cuentan y no es la primera vez que aparecen sorpresas y que aparecen candidatos más cerca de lo que pensábamos de otros. Pero, bueno, en principio los sondeos previos lo que marcan es, en general, ratificar que los oficialismos están fuertes. Y esto tiene que ver con que algo que tal vez no resulta funcional desde lo electoral para el gobierno nacional, que es que ha rendido y ha suministrado a las provincias los recursos que tal vez le correspondían, hace que hoy las provincias sean superhabitarias en general, estén fuertes. Y por otro lado, también que la gente hoy, digamos, su principal preocupación pasa en el escenario nacional por la economía. Entonces, si en el escenario provincial las cosas más o menos están, prefiere mantener y no cambiar, ¿no? Y después, bueno, obviamente que también lo que estamos viviendo es un desglose de las elecciones y un despegue en general de todas las elecciones provinciales de la elección nacional. No sé. No sé. No sé.